El tema que siempre me gustó mucho, desde niño, desde joven diría yo aquí, casi se puede decir que incluso en Brasil era famoso, no diría de estar la moda, pero sí a vestir bien, jugar el fútbol como ese, jugar un buen fútbol dentro de la cancha, pero fuera de sus versos iguales, por eso veo bastante bien, me gusta este tema. ¿Sabes qué puedo hacer? Mira. Tú tienes charme. Y eso es la heredera que me trae, desde que nace. A la primera persona que diga y adivine lo que es un charme en una persona, en un ser humano, voy a regalarles una cosa muy preciosa, vamos a seguir, vamos a conversar. Adivina con quién estuve yo este, bueno, esta semana, una semana muy cargada, con un seminario maravilloso, el amor de Santiago, y la verdad es que me tocó entrevistar a un personaje que se me gustó mucho cariño, el señor Oscar Peña, Oscar Peña, el Lolo, el famoso Lolo Peña, gran amigo de muchos años, gran amigo mío también de muchos años, la niña es, sí, 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 desde que andan en sus motos ahí, que veo cara de eso andar en moto. Adivina hace cosas peores, ¿sabes tú? Sí. Me bajaba a los árboles y me sacaba a los mubles. ¡Ah, qué lindo era! Pero en fin, bueno, un beso, Lolo, sí, nos estás viendo.